Una delicada emergencia se registró en Medellín, debido a un fuerte incendio en una bodega de pinturas en el centro de la ciudad. Santiago Gómez Barrera, alcalde E. de Medellín, indicó que la conflagración inició al mediodía en un almacén de pinturas. Y debido a la presencia de sustancias altamente inflamables se tardó más de tres horas en controlar la emergencia. Según manifestó producto de una explosión al interior del lugar, resultó herido Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, y varios bomberos que llegaron al lugar a atender la emergencia. 5 y 52 de la tarde Incendio controlado en su totalidad Continuamos en maniobra de enfriamiento y remoción de escombros, 25 lesionados, de los cuales son, 20 bomberos director de AGRD, y 4 civiles. PIC.twitter.com barra CBI 8 0 BDX, DAGRD, Medellín, arroba DAGRD Medellín, April 24, 2018 Las autoridades hicieron un llamado para que los ciudadanos tomaran vías alternas y de Esta manera evitaran generar congestión vehicular y permitieran el ingreso al lugar de las máquinas de bomberos para que atendieran la emergencia. La Administración Municipal señaló que la emergencia fue atendida por 69 bomberos con 14 máquinas contra incendio, 3 carrotanques y una máquina de materiales peligrosos. También participaron en la atención de la emergencia 30 socorristas y 20 ambulancias, así como 50 unidades de policía y 70 unidades de espacio público. El Metro de Medellín anunció que debido a la emergencia la Línea 2 del MetroPlus modifica su recorrido de la siguiente manera, en el sentido Aranjuez-UDEM, se desvían. Por la calle San Juan a Línea 1, los buses que van de Línea 2 en dirección UDEM-Aranjuez toman el recorrido de la Línea 1. ¿Question Mark? Incendio y en fábrica de pincers es atendida por equipo de materiales peligrosos de Picked at twitter.com slash M4CHL6Nyo, Alcadia de Medellín at Alcadia DIMP, April 24, 2018 Unidades, Valencia G, at Valingos, April 24, 2018. Picked at twitter.com slash ZYGDLipsM9, Daniel Ramirez at Nassau, April 24, 2018 at El Colombiano. M4CHL6Nyo, Alcadia DIMP, April 24, 2018.